INDIRECTO Producido por ID Software Ni más ni menos, por ejemplo, los creadores de Wolfenstein ¿Para ser quién? Optimus Prime ¿Le faltan las greñas para ser? Para ser ¿El que va antes de Optimus Prime? ¿De qué estamos hablando? Transformers ¿Megatron? Antes de Optimus Prime No, no es Optimus, del otro Optimus Prime ¿El tráiler es Optimus Prime? Sentinel No sé por qué dijo eso Que se parece, pero sin pelo ¿Cuál mono? The Rage Ah, ya Bueno, Rage Producido por ID Software Y distribuido, publicado Distribuido por Bethesda Softworks Bethesda Me había dejado el último gran RPG Que me atrapó totalmente, que es Fallout Fallout No el New Vegas Ese ya no me atrapó Que también se conjuntaron muchos factores Para que me atrapara Fallout No, como la influenza Me atrapó un RPG Precisamente Estaba atrapado en su casa Estaba atrapado en mi casa ¿Qué más hacía? Pues jugaba Fallout Entonces, viene Rage Rage es un videojuego Tiene una historia muy interesante Se supone que en el 2029 En el año 2029 Un asteroide Este El asteroide Apophis Que por eso existe, ¿verdad? Me parece que sí Sí, creo que sí Se estrella Impacta contra la Tierra Y antes de que Se impacte Se destruya la humanidad Como la conocemos Se hace una arc De arc Obviamente Y donde se van a guardar Especies de seres humanos Y especies de animales Y de comida y demás Para sobrevivir Para en el futuro Se caen como en animación suspendida Tú eres uno de estos personajes Que va a quedar en animación suspendida El juego empieza en esto En donde estás cerrando La compuerta De la animación suspendida Y obviamente te suspendes Se estrella el asteroide Y ya no sabes más De pronto Despiertas Por algún azar del destino Lo despertaste Y volteas a ver A tus demás compañeros Y todos los demás O al menos Los que estaban en ese lugar Donde tú estabas en The Arc Están muertos Y ya están hasta putrefactos Y demás O sea, si tú no sabes exactamente Cuánto tiempo sucedió Desde que tú te quedaste En el 2029 Sabes que es el futuro No sabes por qué tú no te moriste No sabes quién eres No sabes cómo te llamas No sabes ni cómo te ves Siquiera Sales a la superficie Imagínense llegar a un mundo destruido Donde tú no sabes qué vas a encontrar Y sales a un lugar que es desértico Desértico Pero que tiene obviamente De restos de ciudades Restos de tecnología y demás Muy al estilo de Fallout Fallout recuerden que se supone Que es después de una guerra nuclear Que tú sales de The Vault Acá no sales de The Vault Sales de The Ark Pero la diferencia entre Fallout y este Es que en Fallout sí te veías Sabías quién eres Tenías una historia Tenías todo En este no tienes nada No sabes nada de ti Ni de nada Sales Y apenas das unos pequeños pasos Fuera de The Ark Y te llegan Y te atacan unos ladrones Y desde lejos te salva un tipo Me parece que se llama Haggard Y te rescata Te explica que el mundo ha cambiado Que el mundo ya no es como tú lo conocías Que ahora la gente Que sale de The Ark Es gente que está codiciada Que lo busca la autoridad Porque es gente que conoce la vida en el pasado La vida de la otra autoridad Y no esta nueva vida Resulta que hay resistencias Hay pequeños lugares Donde la gente se pudo sobrevivir Y es relativamente normal Pero como en un mundo Donde los recursos escasean En México Pues hay bandidos en los caminos Y hay grupos de crimen Que andan buscando, matando, robando y demás Aparte de estos grupos de crimen organizado También están De civiles armados De civiles armados, perdón Tienes razón También hay un montón de seres Que no se pudieron refugiar De seres humanos Que no se pudieron refugiar Y quedaron expuestos a la reversión Y son como una especie de mutantes Bueno, se les llama mutantes en el videojuego Y lo que hacen es matar para comer Nada más O sea, se ve a zombie Pero no son zombies Están mutados Están muy feos los monos Pero también algunos están muy poderosos Muy grandes O muy fuertes O tienen habilidades especiales Entonces el videojuego trata básicamente De ser mandadero O sea, si todo esto que les acabo de contar Que a lo mejor pudiese parecer interesante Y dices Ah, no, suena bien el maldito Rage Vale la pena conseguirlo Se cae cuando el juego Lo único que te cuenta de historia Es lo que les acabo de contar O sea, si después que empiezas a jugar Te das cuenta de que lo único que vas a hacer En este mundo al cual le llaman el yermo Es ser mandadero de las personas Ese es un RPG barato ¿Por qué barato? Porque tú vas a ir a cumplir el favor a... Por ejemplo, Hagar te pide que vayas a llevar unas... ¿No vas a hacer favorcitos? No, no, no ¿Qué pide que vayas a...? Como en Zelda 2 Que si te metías con la señora De te voy a regenerar Exactamente Te metías a la casita de la señora Y de repente tu salud se llenaba También lo mismo pasaba en Grande Favro En el 4 Pero ese sí era descarado Y te daban un logro Pero no, en este no No de ese tipo de favorcitos Sino que lleva esto al pueblo tal Y ahí te vas Primero pues traes una moto Llegas Y obviamente te vas a encontrar con los bandidos Luego regresas Y conforme vas avanzando Te van dando armas Conforme vas avanzando Haciendo los favores Haciendo los encargos que te dan Vas dando... Te van dando armas O te van dando vehículos Y mejoras para tu vehículo Vas encontrando... Esto es muy al estilo Fallout Vas encontrando restos del mundo Del mundo que teníamos anteriormente Por ejemplo Bolsas de... Sabritas se me ocurrió O encendedores, ¿verdad? O latas O periódicos viejos O libros Que después vas a poder ir a una tienda Vendernos Y comprar municiones O comprar mejoras Entendedores O latas Exactamente También puedes comprar Estupideces, ¿no? El videojuego entonces es Como un Fallout Sin... Encanto Desabrido Hermoso Usan un motor gráfico Nuevo Que de entrada Yo lo jugué para Xbox 360 De entrada Lo que sí tenemos Es que abres el juego Y son... No uno No dos Sino tres discos De... En Xbox 360 En el caso del Blu-ray De Playstation Es un solo disco Y te pide que lo instales O sea, se entra del juego Lo pones ¿Neta? Te dice Para tener una mejor experiencia En el videojuego Instálalo Porque te advierte Que el motor gráfico es nuevo Y que... Y te va a tardar en cargar texturas Las cosas Uy, se está muriendo el Xbox ¿Unreal? ¿Te acuerdas el Uruguay? Sí De pronto cuando empiezas a jugar Gears of War Las texturas son lisas Sí Y después como que agarran Como que calientan Y ya sale Bueno, lo mismo pasa muchas veces Aquí en este videojuego Las texturas son malas Y después ya agarran Y se ven muy bien Pesa 22 gigas O sea, sé que Para alguien como yo Que es pobre Y tiene un disco duro de... 12 Y ya lo tiene lleno Pues ni cómodo Pues no ¿La instalación pesa 22 gigas? 22 gigas ¿Nita? Sí O sea, ahí está la calidad del juego O sea, se está muy bien Está en un estándar muy alto En cuanto a técnicas Pero... Chale Está en un estándar muy alto Chale Exacto, ¿no? Te dice también que puedes instalarlos por discos O sea, por partes Pero bueno, eso ya te implicaría Que después de que instalas un disco Borres esa instalación Y cargues el otro disco 2 Y bla, bla, bla Son 22 gigas Eso Insisto, no es poca cosa Este... Y rinde Tal vez sí costea Si compras el disco Y tienes bastante espacio Tus 250 Tus 120 gigas Ahí Este... De sobra Y puedas instalarlo ¿No? Tiene una buena selección de armas Al fin y al cabo es un shooter También O sea, la gran parte Lo juego más que RPG De ir andando Buscando otras cosas Es shooter Shooter en primera persona Es ID Software Doom Por ejemplo Y tiene en ese sentido En ese aspecto En cuanto a shooter Es muy buen shooter Lamentablemente Pues es Halo tiene mejor historia ¿No? Por ejemplo El Bar Pro Este... Y no tiene No tiene grandes referencias Ni nada A este videojuego Y por otro lado Tiene... A ver, a ver Tiene mejor... Te voy a poner una disyuntiva ¿Cuál tiene mejor historia? Rage O Bulletstorm Bulletstorm Neta Es que lo que te decía De entrada O sea, todo el... Se oye muy bien Suena muy chido, ¿no? O sea Este trabajo Si se lo das A un guionista De... De... De Epic Ajá Te va a generar Una cosa muy bonita Es más A un guionista de Bethesda O sea El publisher O sea Para que le den Un fallout O Oblivion O estos videojuegos Que han tenido Grandes historias Pero este videojuego Se cae en la historia O sea, es malo O sea, no tiene historia Pues Y esto a estas alturas Si no es un arcade Exacto Es que parece Ahora Es otra cosa O sea, parece un juego Sandbox Porque tienes un mundo abierto Pero no es cierto No es un Sandbox Está disfrazado el Sandbox O sea, no puedes Bueno, si tú puedes ir A donde tú quieras Te puedes dar el rol Y bla, bla Pero al fin y al cabo Siempre que te dan una misión Te dice Ve a tal lugar O sea, que tienes que ir Del punto A Al punto B Y cumples la misión Y te regresas O sea, no te desvíes, chavo Vete, te regreso Porque te matan Si te desvíes Y después de 30 minutos Es gratis Ajá Las de cuenta Pues eso está chafa Cuando tú entras en las misiones O sea, cuando tú entras en las ciudades Por ejemplo Aunque parezca mundo abierto Todo tiene una ruta O sea, se te van cerrando Las puertas por donde ibas entrando Y se te van abriendo los caminos O sea, se hace No No, qué hueva Ya no O sea, este videojuego Tal vez hace Cinco años Hubiera estado interesante ¿No? Pero ahorita ya no Digo, lo que nos pasó Con Led for Dead Donde es eso Pareciera un mundo abierto Pero no es cierto Es el punto A al punto B Y los caminos se te van abriendo Se están cerrando Y no tiene historia Lo van a encontrar en Rage ¿Sí? Una joya en verdad Que pintaba para ser joya A mí me habían contado Muy buenas cosas de Rage Se me antojaba mucho jugar a Rage Pero una vez que lo jugué Me decepcionó por ese lado Porque busco historias Busco algo que me atrape Gráficamente es una chulada de juego Así es una cosa En un nivel alto Tiene Como shooter también es muy bueno Tiene muchas armas Muchas variantes A lo mejor el control No es el mejor Porque Digo, como que ya estamos Muy acostumbrados Al estándar De los controles de shooter Y acá de pronto Te lo cambian Y los Para seleccionar las pistolas Por ejemplo Es con los mismos sticks Presionas un botón Y mueves los sticks Hacia arriba Hacia abajo Hacia izquierda Hacia derecha Y eso como que ya no No es tan común En Play Gears Usas el pad O en otros videojuegos Usas algún botón Para mover las armas En este Usas el stick Es como confuso Porque aparte Cada arma Tiene distintas municiones Entonces va complicando Un poquito Ahí el asunto Y eso Tal vez en funcionalidad No es lo mejor Igual que el lanzamiento De las granadas O una especie De boomerang Que tienes O recuperar energía También está un poquito Confuso Porque aparte Vas armando Tú solo tus maletas Tus botiquines Y bla 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 Muy al estilo Eso sí fallout Yo siento que este videojuego Se quedó en el buen intento Es un muy buen intento De un RPG De la última generación Con un motor gráfico Muy interesante Con una historia Que pintaba Para ser muy espectacular Y al final Se queda en eso En un muy buen intento Y ya Mi recomendación De este videojuego Es A lo mucho renta Y a lo mucho Exagerando La renta Porque realmente Es aburrido Son tres discos Y te vas a tardar Un rato en acabarlo Y es aburrido O sea Ahorita La neta Es como esos videojuegos Que juegas Te aburre Lo dejas Y al otro día Tienes ganas De volver a jugar Pero no para ver Qué pasa Sino porque Quieres jugar Como arcade Eso sucedía con los arcades No ibas a las maquinitas Jugabas Ya se te acababa el dinero Ya te aburrías Te llevas a tu casa Y después al otro día Quieras regresar a jugar Pero no porque Quiseras ver la historia Sino porque querías jugar Porque querías ver Porque sería bonito Exacto Esto es eso Básicamente No creo yo A estas alturas Una consola Que te pueda ofrecer tanto Con otras historias Que valga la pena Jugarlo Con ese aspecto Con ese sentido Toma Chale Si no Rage me decepcionó Igual Disculpo Me disculpo Porque Disculpo a los creadores No Me disculpo Porque a lo mejor Hay gente que sí le gusta Mucho Rage Porque es un muy buen juego En los estándares De los juegos Pero ya cuando somos Un poco más clavados En estas cuestiones Historia Temática Entretenimiento Si ahí perdió Hay otra cosa También que está interesante Trae carreras Entre las mejoras Que tienes que ir haciendo Del vehículo Son una especie De carreras Que tienes que ir tomando Entonces Es como Un juego De carreras Escondido Por ahí Bueno No escondido Sino Alterno Y el control De los carros Está muy padre Ese sí vale la pena O sea Si no es como En otros videojuegos Donde han metido carreras Y resulta que las carreras Simplemente están como Para rellenar el asunto Como Duke Nukem Como Duke Nukem Por ejemplo Acá no Acá no trae No trae Las carreras son buenas Están chidas Pero el volumen Es lo mismo De pronto estás en una carrera Y tú dices Y Llegas a algún lugar Y ya sabes Qué va a pasar Te van a echar un choro Y vas a terminar Demandadero Por algo Que necesitaban Que estaba en un pueblo Súper escondido Y súper peligroso Y ya Eso es todo lo que vas a encontrar Y tienes que regresar A dejar las cosas Que te habían pedido Puedes sonar a Grand The Favro Pero Grand The Favro Te la van pintando un poco más Te van contando una historia Se va desarrollando más En este videojuego No se desarrolla nada O sea simplemente Llega Ya se acabaron las misiones Ah muy bien Muchas gracias Ahora ve para todo lugar O sea No te explica nada Es más No sabes ni en qué año estás No te ves Para que ahora pronto No te ves Te ves al principio Que te subes a una moto Y ahí vas Y ya No te vuelves a ver Ni te vuelven a nombrar Ni nada Así de No eres nadie No eres nadie En este juego Exactamente O sea si te mueres nadie Te va a extrañar Es un hombre X Es un hombre X En fin Entonces A la mucho renta En la planeta No vale la pena comprarlo Pero Cada quien hay de gustos a gustos Mala calificación Para Rage No te vuelves a gustar No te vuelves a gustar No te vuelves a gustar Gracias por ver el video